Bueno, como paso número uno, lo primero que vamos a hacer es cortar las puntas de la lima. Voy a hacer siempre lima verde, no se la confundan con el limón. Le damos a unas puntas, lo cortamos a la mitad, de esta manera. Por cada media lima, o sea que en varios trocitos, hay varias fondras que utilizo yo. Lo que voy a utilizar es lo siguiente. Con el mortero apretar suavemente. Una vez que queda de esta manera, de pasar al siguiente paso. Vamos a utilizar un poco de hielo y lo vamos a poner dentro de la coctelera, bastante cantidad de hielo. Utilizamos vodka y lo dejamos aproximadamente 5 segundos. Y vamos a proceder a batir. Bueno, y por último, pero no es importante, servimos el trago. Y está finalizado. Bueno, espero que lo disfruten. Gracias. Gracias.